Santa Bárbara bendita En tu nombre me persino para tomar el camino hacia tu altar virgencita Para tomar el camino hacia tu altar virgencita Y viva Chancó, y viva Chancó, y viva Chancó, y viva Chancó señores Dame gran sabiduría para rezar a tu nombre Y cada vez que te nombre se agrande la ciencia mía Y cada vez que te nombre se agrande la ciencia mía Y viva Chancó, y viva Chancó, y viva Chancó señores Y viva Chancó, y viva Chancó, y viva Chancó, y viva Chancó señores Chancó, y viva Chancó, y viva Chancó Chancó, y viva Chancó Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.